Hola, buenos días. Ya estamos a martes, el segundo día de la semana. Lunes, martes, el día número dos. Vamos a cogerlo. Martes. Vamos a contar las letras que tiene martes. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a sacar seis de dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues ahora vamos a buscar el número seis en la recta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Te has aprendido la canción de los números? El uno es un palito roto por el final y el dos es un patito que está sin terminar. ¿Te la has aprendido? Hay que aprendérsela. ¿Vale? Bien. Ha pasado un día más porque ha pasado una noche. ¿A que sí? Así es que vamos a coger otro palillo y vamos a contar. ¿Cuántas decenas tenemos aquí? Dos. ¿Y cuántas unidades? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Seis? El número que hemos visto antes. Seis. Ponemos el siguiente número en el día verde que es el martes. Y vamos a ver qué número es ese. ¿Cuentas conmigo? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Cambio el ritmo. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis. Veintiséis. Estamos a martes veintiséis de macho. Madre mía. Queda súper poco para que se acabe el mes de mayo. Cada día queda un día menos. Madre mía. Bueno, mirad. Hoy tenéis que preparar esta ficha. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la fecha, la ficha. Un poquito de relajación. Como la semana pasada hicimos una relajación, hicimos yoga, imitando a los animales marinos. Hoy vamos a hacer otra relajación imitando a los animales salvajes y a uno doméstico también. ¿Vale? Os voy a poner el vídeo abajo en la descripción. Vamos a hacer inglés con lo que nos haya dicho la señora Paula y un poquito de plastilina. Pero hoy va a ser sin vídeo. Porque hoy quiero que tu imaginación sea libre porque quiero que me hagas a un chivo chivón y al ogro. Y ya, si te atreves un montón, me haces a los tres chivos chivones, al grande, al mediano y al pequeño y al ogro. No vale decir yo no sé. Tú hazlo como te salga porque seguro que es algo inolvidable para tu papá, para tu mamá y para mí. ¿Vale? A ver cómo te atreves y a ver lo bonito que te queda. Así es que hoy la plastilina es sin vídeo, ¿de acuerdo? Y la relajación os voy a mandar ahora. Abajo estará el enlace del vídeo, ¿de acuerdo? De los animales salvajes. Bueno, ¿qué juego motor vamos a hacer hoy? Porque hoy es martes, un día verde, nos poníamos ropa moderna, vamos a almorzar fruta, vamos a hacer la relajación que os he dicho, la plastilina y un juego. Pues el juego motor que vamos a hacer hoy es levantar al muerto. Pues eso es muy divertido. Mira, tú lo que tienes que hacer es tirarte en el suelo como si tú hubieses muerto. Y tu papá o tu mamá tienen que conseguir levantarte. Pero es que luego tú, tu papá o tu mamá se va a hacer así el muerto y tú tienes que conseguir levantarlo, no vas a poder. Así es que lo único que tienes que conseguir es darle la vuelta como una croqueta. Ahora, si se ha muerto boca arriba, pues tú lo tienes que poner boca abajo. Si se ha muerto boca abajo, lo tienes que poner boca arriba. A ver si puedes. Y entonces, luego, si quieres, puedes hacer un concurso de a ver quién le da la vuelta al muerto antes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora nos vamos a ver enseguida para la ficha. Venga, un beso. Un beso.